Buenos días chicos, les habla la profesora Marret. Hoy vengo a hablarles de la operación la resta. Restar o sustraer es quitar un número menor de otro mayor. El signo de la resta es una rayita horizontal y se lee menos. Ahora veamos las restas con dificultad. La primera de ellas, 726 menos 537. A 6 no le puedo quitar 7, entonces le pide una prestada al 2 y se convierte en 16. El otro queda en 1, digo 16 menos 7, 9. A 1 no le puedo quitar 3, le pide una prestada y se convierte en 11. El 7 queda en 6. Ahora decimos, 11 menos 3, 8. Y 6 menos 5, 1. Vamos con la segunda resta. 450 menos 173. Decimos, 0 no le puedo quitar 3. Le pide una prestada al número 5 y se convierte en 10. El 5 queda en 4. 10 menos 3, 7. 4 menos 7, no puede ser. Le pide una prestada al 4 y se convierte en 14. El 4 queda en 3. 14 menos 7, 7. 3 menos 1, 2. Vamos con la última. Decimos, 0 no le puedo quitar 5, entonces digo 10 menos 5, 5. El otro quedó en 9, 9 menos 9, 0. 9 menos 8, 1. Y 6 menos 1, 5. Así resolvemos las restas con dificultad. Para comprobar las restas. Una resta está bien hecha si al sumar el sustraendo con la diferencia se obtiene el minueto. Fíjense en el ejemplo. Tengo 68 menos 31. Da como diferencia 37. Entonces, si a 31, que es el sustraendo, le sumo la diferencia que es 37, me da el minueto. Con esto concluimos la clase de hoy. ¡Gracias!